Los Minnesota Twins jugarán el próximo sábado y las prácticas están abiertas al público, pero no solo puede verse al equipo entrenando, sino es una gran oportunidad para conocer el estadio renovado. Se trata de una refacción de 48 millones de dólares que cuenta con una pasarela de 360 grados para ver la acción desde todos los ángulos posibles, además de 1.500 asientos en el área superior. El primer juego como locales será el 1 de marzo a la 1 pm contra los Boston Red Sox, campeones defensores del título. Estudiantes de la Florida Gulf Coast University que viven en el Everglades Hall debieron ser evacuados esta madrugada por un problema eléctrico. Cientos de estudiantes tuvieron que dejar sus habitaciones a las 2 menos cuarto de la mañana por una alarma que indicaba peligro de incendio. Luego de las revisiones y puesta en marcha el operativo de seguridad, los alumnos pudieron volver a sus habitaciones alrededor de las 5 de la mañana y nadie resultó herido.